Si estás empezando a formarte en el mundo de las inversiones y quieres dar tus primeros pasos para empezar a ahorrar y invertir sabrás que en el 90% de los casos es aconsejable antes de empezar a invertir tener un fondo de garantía. ¿Y esto qué es? Pues es tener un dinero ahorrado que principalmente deberías tener en una cuenta remunerada para que no se lo coma la inflación y este dinero normalmente se dice que debería cubrir tus gastos de entre 3 a 6 meses. Pero bueno esto es muy variable en función de cada persona incluso hay gente que igual ni siquiera necesita el depósito este de garantía el fondo de garantía ya que puede que tenga las espaldas bien cubiertas por familiares y para nada le sea necesario o quizás te encuentras en una situación en la que vives todavía en casa de tus padres y no tienes apenas gastos por lo tanto tu fondo de garantía quizás con que cubra 1 o 2 meses de tu salario por si se da el caso en el que te echan del trabajo o tienes que dejarlo por algún motivo pues con eso sería suficiente. Ya os digo lo normal es entre 3 a 6 meses pero eso se puede ampliar o reducir en función de cada uno de vosotros. Entonces lo aconsejable es cuando tenemos un fondo de garantía tenerlo en una cuenta remunerada para que nos genere unos intereses y que este dinero que vamos a tener ahí depositado como garantía antes de empezar a invertir pues que esté generando unos intereses y que no se lo coma la inflación. Pues bien para esto y mucho más te presento Trade Republic que es un neobanco que es el cual yo estoy utilizando luego vamos a ver desde la aplicación de mi teléfono el uso que le estoy dando y qué beneficios le estoy sacando tanto a su cuenta remunerada que ya os adelanto que es la más alta del mercado al 4% como a su tarjeta de crédito nueva la cual nos ofrece un 1% de cashback de cada uno de los pagos que hagamos pero luego veremos cómo funciona. Entonces como decía antes Trade Republic nos ofrece un 4% de interés sobre nuestro dinero en efectivo no el dinero que hemos invertido porque desde Trade Republic también puedes invertir en acciones y ETFs entre otras cosas. A mí lo que más me llamó la atención es su cuenta remunerada al 4% de interés sobre el efectivo que hayamos depositado sin ningún tipo de bloqueo se va acumulando y te lo pagan cada vez que termina el mes y otra cosa que me llamó mucho la atención y por la cual me animé a depositar mi fondo de garantía y más capital para gastar desde la tarjeta de crédito de Trade Republic es ese 1% de cashback que nos devuelve la tarjeta de Trade Republic por cada pago que hagamos o este 1% de cada uno de los pagos va a ir destinado al plan de inversión que elijas que tú puedes seleccionar que este 1% al final de mes se invierta en un ETF en una acción en concreto pero cuando quieras puedes luego vender esa acción ese ETF y retirar ese dinero. Eso está muy bien para las personas que utilizamos mucho la tarjeta de crédito como yo por ejemplo yo utilizaba una tarjeta de mi banco tradicional el banco Santander o la Caixa pues ahora lo que hago todo el dinero lo envío a Trade Republic todos los meses cargó la tarjeta que no hay que cargarla realmente te va descontando de la cuenta general de la que estás obteniendo un 4% pues si al mes realizas unos gastos entre todo entre gasolina, alimentación, lo que sea, todos tus gastos de 1000€ por ejemplo pues vas a sacar 10€ extra a los cuales puedes invertir en un ETF en una acción o venderlo y retirar. Esto aparte del 4% de interés sobre tu efectivo. Considero que Trade Republic es una buena alternativa a día de hoy para sacar el mayor rendimiento a nuestro capital tanto el que vamos a tener parado como el capital que utilizamos y que destinamos de nuestro salario todos los meses para realizar gastos cotidianos del día a día. Luego como bien nos indican este depósito en la escala de riesgo es de menor riesgo y nos dice que Trade Republic y sus bancos asociados que entre ellos luego veremos que está JP Morgan están adheridos a los sistemas de garantías de depósito alemán, francés o irlandés y el depósito que nos cubren es de hasta 100.000€ por cliente y por entidad de crédito. O sea si tú tienes hasta 100.000€ en tu cuenta remunerada eso si quebrase Trade Republic si pasase cualquier cosa quedarías cubierto hasta esos 100.000€ si te pasas de ahí ya no te cubrirás. Pero bueno creo que en el 90% de los casos de las personas que estáis viendo este vídeo con que os cubra hasta 100.000€ yo creo que es más que suficiente. Luego si tienes dinero invertido en acciones o en ETFs eso no te lo cubre este fondo sino que esas acciones o ETFs en el caso de que quebrase Trade Republic solo es el que gestiona esas ETFs o esas acciones pero no es el propietario de ellos. Tú podrías trasladar estos ETFs a otra entidad en el caso de que quiebre el Trade Republic. Esto pasa con cualquier banco o neobanco. Puedes invertir desde solo un euro como he dicho en acciones ETFs o criptos. También podemos invertir en criptomonedas. Si quieres hacerlo desde Trade Republic el IBAN que nos ofrece es un IBAN alemán. También tenemos planes de inversión y otro tipo de activos. Es un banco totalmente regulado y opera de forma pública en el mercado regulado. Ya cuenta con más de 4 millones de usuarios. Otra cosa es señalar que ese 4% de interés sobre tu efectivo, sobre el capital que tengas en la cuenta solo cubre, solo se te genera este 4% hasta 50.000 euros. Si te pasas de 50.000 euros pues no te va a contar a partir de esa cantidad para generarte un interés del 4%. O sea el límite para generar sería de 50.000 euros pero bueno es más que suficiente. Ya que si tienes 50.000 euros en tu cuenta de Trade Republic a un 4% sin ningún tipo de bloqueo ni permanencia ni nada de ningún tipo y estarías generando al año 2.000 euros. Y bueno aquí tenéis más información de preguntas frecuentes que podéis ir consultando. Bueno ya estamos dentro de mi cuenta desde el ordenador en Trade Republic aunque me gusta bastante más la aplicación del teléfono móvil. Pero antes de continuar te recuerdo que si quieres seguir viendo vídeos actualizados pues de neobancos, tutoriales, temas de inversiones, tanto fiat como cripto pues te animo a que te suscribas, nos dejes un like y si tienes cualquier tipo de duda o sugerencia o quieres apoyarnos simplemente te agradecería que nos dejases un comentario. Dentro de Trade Republic tenemos este panel principal según entras y te registras. Por cierto te recuerdo que si quieres apoyarnos puedes registrarte con el enlace que te dejo en la descripción con el enlace de registro a Trade Republic y de esta manera apoyarás de forma gratuita al canal. Tienes todos los enlaces de interés en la descripción de este vídeo. Si nos vamos aquí a este botón veríamos sectorizado la parte que tengo destinada a la inversión en acciones y la parte que va destinada a ETFs. Esta sería la parte destinada a ETFs y esta la parte a acciones. En total sumaría un valor de 144 euros. No tengo mucho porque ya adelanto que esta no es la plataforma principal que utilizo para invertir ya que yo invierto más en fondos indexados y lo hago a través de MyInvestor. Te dejo por aquí un vídeo a MyInvestor para que sepas en qué fondos indexados invierto yo. Y en la descripción también tendrás más información y el enlace de registro a MyInvestor que es un banco español especializado en inversiones. Continuando con el tema aquí si desplegamos veréis que tengo dos ETFs, uno valorado en 65-63 euros que es el Nasdaq y bueno un MSCI de China con 3 euros, 4 euros. Y en acciones pues tengo 43 euros en Apple, 13 en Amazon, 10 en Alphabet y 10 en Microsoft. Bueno, estas son pequeñas aportaciones que voy haciendo yo pues de los intereses que me genera la cuenta remunerada pues voy derivándolo a estas acciones o a ETFs. También el cashback que me genera la tarjeta de crédito pues lo estoy destinando principalmente al Nasdaq 100 principalmente. Si nos vamos a la app que a mí personalmente me gusta más y me resulta más intuitiva pues tendremos dos opciones cartera o efectivo. En la parte superior si vamos a cartera veremos lo que hemos visto antes en la cartera de valores y aquí tendríamos un poco las inversiones que tenemos realizadas tanto en ETFs como en acciones. Si nos vamos a efectivo sería nuestra cuenta la cual puedes recargar desde aquí abajo si le das a transferir y le puedes dar a añadir. Y aquí te aparecerá las opciones que tienes que sepas que si lo haces por Apple Pay o por Google Pay el primer depósito que hagas va a ser gratuito y luego tendrá una comisión porque es pues una forma de depositar de forma rápida y directa. Si lo haces por transferencia bancaria solo tienes que seleccionar aquí abajo y aquí tendrías pues toda la información de tu cuenta a la que tienes que destinar los fondos. Aquí tendrías el IVAN que empieza por DE porque es un IVAN alemán. También tienes la opción de retirar y pues pondrías el capital disponible y retirarías al número de cuenta que tú elijas. Aquí te desglosa en colores pues un poco los ingresos, los gastos, lo que has invertido y en esta cuenta es en la que automáticamente te está generando intereses al 4%. Si bajamos un poco más aquí aparecerá el desglose de todas las transacciones que has llevado a cabo con tu tarjeta de crédito y aquí en beneficios tendremos la parte de intereses que es la que va asociada a la cuenta remunerada al 4% que te cubre hasta 50.000 euros y como veis yo ya llevo generados en un mes y medio o cosas así unos 37 euros y en saveback que es el 1% de cashback que me está generando la tarjeta de débito de Trade Republic pues ya llevo 14,58 euros. Este dinero no te lo dan directamente en euros, este dinero tienes que seleccionar tú a qué activo quieres derivar este capital que se te ha generado con el 1% del cashback. Tienes que elegir una acción o un ETF. Yo he elegido el Nasdaq 100. Si entramos aquí veréis lo que he recibido y que todo va destinado a mi plan de inversión que es el Nasdaq 100 en euros y aquí veréis las transacciones que ha sido una de 10 euros en el mes de mayo y en el 3 de junio se ingresarán, se añadirán 4,54 euros. Para que esto pueda funcionar y puedas depositar esta cantidad y generar ese 1% deberás invertir 50 euros cada mes como mínimo en un plan de ahorro. O sea que tienes que elegir primero un ETF en el que quieras invertir todos los meses de forma automática lo configuras para automáticamente que de tu cuenta se ingresen 50 euros a ese fondo. En este caso, en el mío, es el Nasdaq 100 y luego aparte de esos 50 euros que tú ingresas que va a ser una inversión a futuro, pues tú vas depositando automáticamente lo que genera tu tarjeta de Trade Republic con ese 1% de cashback. Cualquier duda te recuerdo que me lo puedes dejar en los comentarios. Si subes al panel superior, a la parte superior encontrarás la opción de tarjeta. Si la seleccionas, pues podrás solicitar una tarjeta física que te cuesta 5 euros o podrás solicitar también una tarjeta virtual que es la que tengo yo y la tengo en mi Apple Pay. Pero también la podéis guardar en vuestro Google Pay y podréis pagar en cualquier establecimiento. Yo llevo pagando más de un mes con ella. No he tenido ningún tipo de problema en ningún establecimiento. No me la han rechazado en ningún sitio, ni gasolineras, ni centros comerciales, supermercados, nada. Podéis activarla y desactivarla desde vuestro teléfono móvil en el caso de que la perdáis o haya cualquier problema. La tarjeta física le dais a mostrar detalles y ahí veréis todos los datos de vuestra tarjeta. Tanto el número de cuenta como la fecha de caducidad y el código CVV de seguridad de 3 dígitos. Como digo, es una opción bastante interesante. Es una herramienta la cual nos va a generar unos ingresos de forma pasiva para que nuestros ahorros, para que nuestro fondo de emergencia no se lo coma la inflación. Y además, con la tarjeta generará un 1% de cashback para invertir en ese fondo al cual también tienes que invertir mínimo 50 euros al mes para que esto pueda aplicar, para que puedas aplicar a ello. Pero luego siempre tienes la opción del momento que quieras vender lo que has invertido en ese fondo, tanto lo que vas invirtiendo mensualmente como lo que te genera la tarjeta y va también depositado a ese fondo. Lo puedes vender en el momento que quieras y retirar. Yo estoy utilizando los dos planes y voy a exprimirlo al máximo mientras dure. A día de hoy es el banco o neobanco que más porcentaje de interés está dando porque no hay ningún otro que yo sepa a día de hoy que esté dando un 4% sin ningún tipo de bloqueo de capital y voy a exprimirlo al máximo. Si te ha gustado este vídeo, dale a like, suscríbete y en próximos vídeos os traeré más alternativas, consejos y demás para que podáis ir avanzando en vuestras finanzas poco a poco hasta alcanzar todos vuestros objetivos. Nos vemos en el siguiente.